¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... Nos hemos lavado, sí, lindo. Hemos lavado la ropa blanquita y el interior. Eso es lo que es importante, hermanos queridos, cómo está nuestro interior. También lo hemos lavado, nos confesamos, nos hemos arrepentido. Y qué lindo nos sentimos cuando se confiesa a uno, como dice, va con una mochila así y sale livianito. Livianito. El Señor quedó con eso, con esa carga y los venció. Y a nosotros nos dice, vamos adelante, se puede, ¿ya? Y aquí quedo con esta enseñanza, quedo con esta palabra para que te guíe, para que no andes por ahí buscando nuestra parte. Así que Espíritu Santo, ven, ayúdame. Ayúdame a ver aquí cómo vamos en este camino. Cómo vamos ahí levantándonos cuando nos caemos, no nos quedamos en el suelo porque el Señor ha estirado su manito. Y yo le he dicho, Señora, está ahí. Y Él me ha levantado y me levanta siempre. No dice, de nuevo, ah, no, sigo a largo. Ahí, mientras tanto que tú y yo cuando nos piden perdón o alguien se equivoca muchas veces, no, ya te he presentado siempre, se acabó, nunca, la última. ¿Cómo sería si fuera el Señor con nosotros así? Pero Él es misericordioso. Y veamos, seguimos en Isaías 1, 17, 18. Busquen el derecho, protejan al oprimido, socorran al huérfano, defiendan a la viuda. Luego vengan y discutamos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como un rojo intenso, se volverán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como lana blanca. Palabra de Dios. Busquemos el derecho, busquemos los derechos, busquemos la verdad. Vayamos a proteger al que está ahí, que está oprimido, que está desesperado, que no tiene luz, que no tiene esperanza. A los que están huérfanos, a lo mejor tienen papá y mamá, pero están huérfanos del alma, se sienten solos, hermanos queridos. Y defiendan a la persona, a la viuda, a la que está solita. Dedicámonos, ¿qué significa? A servir, a preocuparnos del otro. Y después vengan, dice, ¿ya? Después litigaremos, después discutiremos. Y esos pecados que eran rojos, intensos, quedarán blancos como la nieve. Y esos que eran rojos como la púrpura, van a quedar más blancos que la lana. Más blancos que la lana, la lana, la lana, la lana. Más blancos, hermanos. Es verdad. Uno queda blanquita. Por eso el Señor le dio el poder a los apóstoles. Apóstoles, lo que tú ates en la tierra, yo lo ato y lo que tú desates, yo feliz, lo saco. Vamos, sacramento de la confesión, hermanitos, que Dios es necesario. No vayamos acumulando pecados. No, chiquititos, si no, si no tengo nada grave. Hermanitos, muchos chiquititos, muchos chiquititos nos van a hacer caer. Nos van a hacer caer. Eso quiere Satanás. No, si total, y amas, se cura, mira. Puede ser lo que quiera él como hombre, pero se reviste en el ministerio de la confesión, en la Eucaristía y es Cristo mismo. Tú te vas a confesar con Cristo que te ayuda. No, yo solo con él para allá. Tú escuchas lo que quieres escuchar y le cuentas lo que le quieres contar. Así que hermanitos, veamos y quedemos limpios en el perdón y en el sacramento de la confesión. No, yo solo con él. No, yo solo con él. Viene el señor de señores, viene montado en su carro de fuego. Hay que les tocan tambor y trompetas, viene a buscar a su pueblo. Viene el señor de señores, viene montado en su carro de fuego. Está buscando a su pueblo, está buscando a su pueblo, está buscando con mano de hierro. Está llamando, le está buscando, le está buscando, le está buscando, dile que sí a su encuentro. ¡Suscríbete al canal! Viene el señor de señores, viene montado en su carro de fuego Ángeles no canta, tambor y trompetas, viene a buscar a su pueblo Viene el señor de señores, viene montado en su carro de fuego Ángeles no canta, tambor y trompetas, viene a buscar a su pueblo Viene el señor de señores, viene montado en su carro de fuego Ángeles no canta, tambor y trompetas, viene a buscar a su pueblo Está observando a su pueblo, está observando con mano de hierro Está llamando, le está buscando, dile que sí a su encuentro Está observando a su pueblo, está observando con mano de hierro Está llamando, le está buscando, dile que sí a su encuentro Viene el señor de señores, viene montado en su carro de fuego Ángeles no canta, tambor y trompetas, viene a buscar a su pueblo Viene el señor de señores, viene montado en su carro de fuego Ángeles no canta, tambor y trompetas, viene a buscar a su pueblo Ángeles no canta, tambor y trompetas, viene a buscar a su pueblo Ángeles no canta, tambor y trompetas, viene a buscar a su pueblo